Hoy conocerás al youtuber del momento, MrBeast. MrBeast es una estrella de YouTube, filántropo y empresario estadounidense que tiene un patrimonio neto de 100 millones de dólares. En noviembre de 2022 se informó de que MrBeast estaba buscando inversores para comprar su negocio por una valoración de 1000 millones de dólares. Aún no se ha informado de que inversores atrajo, si es que atrajo alguno. Ni de la valoración final. El patrimonio neto que figura aquí tiene en cuenta una valoración conservadora de su imperio. Ya que al tiempo reconocemos que MrBeast ha admitido que no obtiene beneficio de sus videos. En su lugar reinvierte todo el dinero en la producción. También conocido como Jimmy Donaldson, MrBeast es conocido por sus acrobacias en YouTube. En las que regala grandes sumas de dinero a amigos o a organizaciones benéficas. Se considera el pionero de los videos filantrópicos de YouTube. También es uno de los youtubers mejores pagados del planeta. En 2020 ganó 24 millones de dólares gracias a su canal de YouTube, la venta de merchandising y patrocinios con marcas como Microsoft y Electronics Arts. MrBeast gana un mínimo de 3 millones de dólares al mes solo con anuncios de YouTube. Eso no incluye los acuerdos de marca en video. Jimmy invierte la mayor parte de sus ingresos en la producción de videos. Sus movimientos suelen tener una vertiente filantrópica, como dar dinero a desconocidos o adoptar un refugio entero de perros rescatados. Antes de comenzar, te pedimos que puedas suscribirte a nuestro canal. Esta es la forma de poder seguir creciendo y traerte más contenido como este. A nosotros nos serviría bastante. Jimmy Donaldson nació el 7 de mayo de 1998 en Greenville, Carolina del Norte. Donde asistió a la Academia Cristiana de Greenville, graduándose en 2016. Empezó a subir videos en YouTube a los 12 años. Con el nombre de usuario MrBeast6000, fue brevemente a la universidad. Pero la abandonó para dedicarse a YouTube a tiempo completo. En sus primeros videos publicaba principalmente comentarios sobre videojuegos, videos de reacciones y recopilaciones divertidas. Jimmy alcanzó por primera vez una gran popularidad tras la publicación del video contando hasta 100.000 en 2017. En el video pasó 44 horas contando hasta 100.000. El video fue visto más de 21 millones de veces. En el video pasó 44 horas contando hasta 100.000. Y fue visto por más de 21 millones de veces. Siguió con un video en el que contaba hasta 200.000. Otros logros populares incluyen leer el diccionario, leer el guión de V-Movie por correr a Estados Unidos, decir Logan Paul 100.000 veces y ver el horrible video musical de Jake Paul, It's Everyday Bro, en repetición durante 10 horas seguidas. Hoy, sus cuentas de YouTube tienen más de 200 millones de suscriptores combinados. Y han generado más de 10 millones de visualizaciones de videos. La mayoría de sus videos son vistos más de 20 millones de veces. Y se le suma que tiene 25 millones de seguidores en Instagram, 20 millones en Twitter y 80 millones en TikTok. Además, estuvo asociado con PewDiePie y compró vallas publicitarias y anuncios de radio para ayudarle a conseguir más suscriptores que T-Series. Fue nominado a Blogger del Año en los Shorty Awards 2019 y ganó el premio Breakout Creator. Fue nominado a los Kid Choice Awards en 2020 como estrella social masculina favorita. Y ese mismo año ganó el premio YouTuber del Año. También obtuvo el creador del Año 2020 en los Streamy Awards. Solo en una semana, en julio de 2020, MrBeast consiguió 400 mil nuevos suscriptores y más de 80 millones de visitas a sus videos. El éxito le convirtió en la vigésima personalidad más popular de YouTube durante ese periodo. Jimmy realmente dio en el clavo en el 2018, cuando comenzó la práctica de la filantropía. En un video especialmente popular de este periodo, MrBeast regaló mil dólares a de sus conocidos. Millones de fans pronto se suscribieron a sus canales que lo vieron regalar cientos de miles de dólares, incluso un millón de dólares. En noviembre de 2019, publicó un video en el que retaba a la gente a mantener la mano sobre una pila de un millón de dólares en efectivo. La última persona a retirar su mano se quedaba con el dinero. Además, ha confirmado que gasta lo mismo que gana cada mes produciendo contenidos. Eso cuadra si tenemos en cuenta que en algunos videos está regalando literalmente un millón de dólares. En agosto de 2020, gastó al menos 3 millones de dólares en costes de producción, sueldos de personal, alquileres y mucho más. Antes de continuar, hacemos esta breve pausa para pedir que nos dejes un like en este video y que te puedas suscribir. Eso nos ayudaría mucho a crecer en nuestros proyectos. Hoy más que nunca, necesitamos de tu apoyo. Como hemos mencionado anteriormente, MrBeast gana al menos 3 millones de dólares al mes gracias a las visualizaciones de sus videos de YouTube. Por ejemplo, en marzo de 2022, MrBeast subió 54 videos a sus 13 canales. Esos 54 videos generaron 283 millones de visitas totales. Para entender en cuántos ingresos se puede haber traducido eso, primero reconocemos que MrBeast tiene 3 fuentes principales de ingresos. El primero es ingresos por anuncios. Un anuncio en video en Estados Unidos y Canadá paga mucho más que un anuncio visto en Brasil. Sin embargo, se puede suponer que el costo medio de un video es de 5 dólares. Es decir, 5 dólares por cada mil visualizaciones netas para MrBeast, con 283 millones de visitas. Esto equivale a 1.4 millones de dólares en ganancias netas. El segundo es por patrocinios. Se ha informado anteriormente de que MrBeast cobra un millón de dólares al mes por ser el patrocinador principal de su página principal de videos. Por ejemplo, en marzo ese patrocinador fue la agencia de crédito Experian. Creo que podemos suponer que a través de los patrocinios de sus otros canales, Beast ingresa otro millón de dólares como mínimo, para un total de 2 millones. La tercera es la mercancía. El año pasado cuando MrBeast ganó unos 54 millones de dólares aproximadamente, la mitad procedía de la venta de merchandising. Según varios informes, eso significó 2.25 millones de dólares al mes. Redondiemos a 2 millones para ser conservadores. Aparte de estos ingresos, la segunda mayor fuente de ingresos de nuestro protagonista es su línea de productos. Se vende a través de shopmrbeast.com y ofrece una amplia gama de camisetas, sudaderas, gorras, botellas de agua, alfombrillas de ratón, mochilas y mucho más. Se calcula que aproximadamente el 40% de sus ingresos anuales proceden de la venta de estos productos. A lo largo de los años, MrBeast ha donado o recaudado decenas de millones de dólares para diversas organizaciones benéficas. Los videos han donado artículos a refugios para personas sin hogar, al programa de guerreros heridos del ejército de veteranos, al hospital de investigación infantil St. Jude y a un refugio de animales local de Los Ángeles. En octubre de 2019, Jimmy se asoció con el ingeniero de la NASA y youtuber Mac Rover para crear una fundación llamada Team Tress. El objetivo era recaudar 20 millones de dólares en los próximos tres meses en beneficio de la fundación Arbor Day. La organización plantaría un árbol por cada dólar recaudado. Decenas de youtubers se unieron para promover la causa. A las 24 horas de su lanzamiento, Team Tress había recaudado 4 millones de dólares. En diciembre ya había recaudado más de 20 millones. Ahora, te mencionaremos parte de su estripitosa colección de autos. El primero es un BMW i8Q valorado en $150,000. El segundo es un Lamborghini Huracán Spider valorado en $230,000. El tercero es un Mercedes-Benz G63 AMG valorado en $157,000. El último es un Tesla Model S valorado en $110,000. Sin duda, este youtuber empresario sabe cómo administrar y hacer crecer su fortuna. Se sabe que tiene múltiples casas a lo largo de Estados Unidos. Sin embargo, no te podemos dar más información, ya que él mismo se ha dedicado a no mencionar nada al respecto. Lo que se sabe es que su residencia está ubicada en Carolina del Norte, en la ciudad de Raleigh. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Sin duda, nos hemos asombrado mucho con la vida de este filantrópico personaje público. Ahora, es tu turno de escribirnos en los comentarios de qué otra persona quieres escuchar en los próximos videos. Deja tu like y suscripción si quieres seguir viendo más contenido como este. Y nos vemos en la siguiente.